Un breve vídeo de la operatoria de la plataforma de contenidos Orbit. Damos al contenido y disponemos, una vez de estar debidamente identificados, una serie de periódicos, fundamentalmente El Mundo, Expansión, Marca y La Razón. Aquí hay ocasiones donde también hay otros periódicos, como el correo. Hay un acceso directo a todo ello. También una serie de revistas bastante importantes, algunas días de pago, aquí se pueden ver, pero son gratuitas algunas revistas femeninas, algunas de coches, de ordenadores y también gratuitamente tenemos acceso a unos cuentos infantiles. Periódicamente hay descuentos, algunas primicias como asistir a determinados conciertos de ópera, etc. Cuando damos sobre un periódico de nuestro interés, como Expansión, elegimos la edición, lo cargamos y lo podemos ver leyéndolo a doble página, o quizás lo que es más razonable, de esta manera que tiene un formato de lectura casi perfecto, en vertical. Se va leyendo, naturalmente se amplía lo que queramos, leer de un lado a otro, etc. También cuando vamos a, aquí vemos las secciones y queremos verlo de una manera más acelerada, etc. También tenemos aquí en las carpetas, por los contenidos que hayamos descargado, se pueden leer offline también, multitud de suplementos, la hemeroteca, los suplementos pues exactamente igual, vamos a ver, Expansión, Empleo, se descarga vía Wifi o vía 3G en su caso, bastante rápidamente, como este que acabamos de descargar, y la lectura se hace muy cómoda, queda almacenado, de manera que posteriormente grabamos y demás. De nuevo, contenidos, podemos ver ahí los contenidos. En este caso, o volver a las revistas, las revistas, vamos a ver alguna de ellas, digamos, magazines, suplementos, en este caso lo estamos descargando a este ritmo. Hay también, en fin, algunas tiendas, algunas de las revistas, sobre todo estas semanales, son interactivas, presentan una interacción mayor que el mero paso de hojas, probablemente incorporan vídeos, elementos sonoros, etc. Pasamos las hojas, de nuevo, por supuesto, si queremos, lo vemos en vertical, quizás hoja a hoja, bastante mejor. Y, bueno, básicamente, este es de moda, se pueden saltar rápidamente las distintas secciones, vemos los contenidos y, básicamente, los anuncios también muy en grande, revistas y hemeroteca podemos buscar, vídeos, alertas que podemos haber activado de cotizaciones, en este caso, o si vamos al mundo, pues entonces tenemos los suplementos propios del mundo, hoy, por ejemplo, destinado o dedicado a vivienda, que lo lanzamos como tal. Y, bien, pues lo podemos ir viendo de esta manera. Bueno, esto quizás dé una idea de cómo funciona esta plataforma, cuyo análisis hacemos en el blog, punto agirregabria.net. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias!